El lago de los cuatro cantones o lago de Lucerna es un lago de Suiza central. Tiene una superficie total de 114 kilómetros cuadrados, una altura de 434 metros sobre el nivel del mar y una profundidad máxima de 214 metros. La distancia desde la invocadura hasta la desembocadura del Reus es de 38 kilómetros. En él transcurre parte de la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la rebelión de los cantones suizos contra el sacro imperio romano germánico. El lago de la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell. La leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell. La leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell. La leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell, quien según ésta desencadenó la leyenda sobre Guillermo Tell. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.